Es difícil dirigirme a ellos cuando ellos no han tenido ni siquiera la empatía de... Se burlan en cámara, se burlan ante la prensa, es difícil en este dolor hablar. Pero como hija de Dios tengo que perdonar, y yo sé que mi vio es que va a ser justicia. Ellos tendrán que pagar conforme a las leyes, porque también tienen que hacerlo, pero también tendrán un juicio. En el año 2020, al menos uno de ellos registraba una orden de expulsión. Hay muchos extranjeros que cometen delitos similares y con orden de expulsión. No salieron empadronados. ¿Qué reflexión saca usted de aquí? Creo yo que hay algo que está mal hecho, y lo dije ayer. Hay algo que está mal hecho. Hay gente que está a cargo de esto, que no está haciendo su trabajo. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque andan delincuentes, entran cualquier persona a este país y quita la paz, quita la alegría, quita la vida. ¿Usted cree que se haga justicia? Quiero que se haga justicia. Quiero que muchos más que están clamando justicia puedan tenerla, y que se dicten leyes que sean ejemplatorias para quienes están delinquiendo. La propia institución lo decía ayer, ellos hicieron su trabajo prácticamente en tiempo récord, los capturaron. ¿Ustedes esperan que igual de bien actúen las instituciones, por ejemplo, en la justicia? Sí, creo que todos merecen el mismo trato. Estoy muy contenta de que hayan carabineros en su dolor. Igual estaban trabajando y capturaron a estas personas por el dolor que tenemos como familia, por su esposa, por mis nietos, que estas personas fueron encontradas. Lorena, cuando usted observa, estábamos escuchando además al padre de ella, a quien también vive toda la familia, toda esta situación. Cuando uno observa todo lo que él entregó, la vocación principalmente, que habían conversado el tema antes, incluso que él, en caso de que pasara algo como esto, siguiera su vida. ¿Cómo transmitir eso a la gente? Creo que se lleva en el corazón. Creo que es algo que él tenía, servicio vocacional. Yo no sé, no entiendo. Es algo que él quiso que se le enseñe, que es el deseo de su corazón, y creo que es un ejemplo para todos. Creo que mi hijo estaba solo ahí, en esa noche oscura, pero él enfrentó la situación. Me gustaría que ningún otro carabinero estuviera solo, siempre tuviera el apoyo de la comunidad. ¿La comunidad la ha apoyado? ¿Usted lo ha sentido? ¿La familia lo ha sentido? Sí, sí, me he sentido apoyada por carabineros, por PDI, todos me han saludado, han estado presentes, y le agradezco porque... ¿Usted pudo hablar con el presidente? ¿Qué conversación tuvieron ahí? Le pedí, señor presidente, haga algo, haga algo antes que mucho más muera. ¿Qué le dijo el presidente? Que estaba trabajando en eso y que iba a hacer todo lo posible. Muchas gracias.